Joder, no os atreo a seguir... Ahora ya está grabando... Joder... Buah, ¿eh? ¿Leen clase en India play bad macho? Ay madre... Y... ¿Serio es que se ha de ganar? Y... ¡Clasian, eh! Muy bien... Y... ¡BANIA FLIPA! Se... ¿Señen contra nichon? Eh, chequit... ¡Habae! Y... ...Ite yese a... ...Barius batek, Dasea batek, Aldau... ...Linea... ...Daseñan bestia... Chequit... ...palpelan batenañito, eh... ...da bera ajun... Ah, bai, ¿quién? Danea listarekin... Hame, bai... ¿Quién bera ajun dek, Alde Cajarriek, Dabalus Goratorriek? ¡Muy bien! ¡Ah, sí! Vale... Puma, matkist... ...cuanta zuat... ...derrepente... ...torreas pillan-pillauziak... ...da... ...ultiaki... ...ah, bueno... ...ah, ostias, como panes así, que maten, vale... ...asina, asina, piratzen atxeak... ...ah, bing, bing, bing... ...nere torretaño... ...derrepente... ...comboa... ...perfecto, indiad... ...ah, ostia... ...es que nada he sacado hoy... ...Lol... ...y que se arreglar el maestri ahí... ...o support... ...ya... ...maña... ...se...se... ...de que... ...que vale eso... ...tos escudos y curaciones para campeones al... ...se no tiene curación para campeones, ¿no? ...sino tiene curación para campeones, ¿no? ...muy bien... ...pero bueno... ...maña... ...eh... ...el fin... ...puta gente... ...en fin... ...puta gente... ...veré... ...w... ...sendoite... 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 ...w... ...afecta... ...y no sé aquelas... ...eh... ...bueno... ...eh... ...que no me ha sacado, madre de boca... ...así que no sé... ...o sea... ...men... ...pingueado... ...bueno... ...es... ...ya estamos... ...si... ...ya... ...siempre igual... ...w... ...kin... ...si no te mata... ...te haces toda la jungla... ...eh... ...no me jodas... ...que me he pillado de AP... ...ah... ...no no no... ...aí tu... ...si... ...pero... ...no sé tío... ...thresh... ...que lo matas... ...que lo matas... ...thresh... ...que lo matas... ...no me ha vuelo... ...ah... ...empiramos... ...que si hay smith... ...file ahí... ...vaya bombita aquí en las llenas... ...que vale... ...ya estamos... ...que es... ...nos... ...tomamos una por... ...tí... ...no he puesto... ...no he puesto dos... ...no he puesto dos... ...no he puesto dos... ...no he puesto dos... ...ah... ...ya estamos... ...con el shunzao... ...que shunzao va a ser mejor... ...claro está... ...yo no... ...clarísimo... ...clarísimo... ...eh... ...clarísimo... ...que cerdo... ...ya... 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 ...buah tío... ...y ya iba a te encontraría... ...jo a las todas listas de cintur... ...pueden ser unas risas... ...hombre... ... ...el... ...sintzao puede venir... ...por aquí... ...a ser igual... ...ah... ...de puta más... ...muy bien chaval... ...muy... ...muy... ...muy bien... ...o veis el segundo de ataque tío... ... puta vida... ...que no... ...file... ...no... ...el rasito mendex... ...ya... ...me gasté con su rosita... ...no... ...joe... ...sí... 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 ...me aspeado de ella... ...fungla... ...no me jodas... ... ... ... ... ...smiteamos... ...voy, voy, voy, voy... ...voy, voy, voy... ...voy, voy, voy... ...un sec... ...polis... ...a ver... ...ya voy a intentar culpar un indigantchar... ...eh... ...cible y no flash... ...¡hostias! Oye, ¿viste que guarda auto se equivale? Buenisima la Poppy, muy buena eh. Estoy a 4, algo sabrá. Me cago en... Buena Poppy eh. Le ha gustado el rework fijo. Fijo, fijo, fijo. Vale, y Yao y N se atas y ni tú he saltado. No se puede saltar. A las cosas de Yao no se puede saltar. ¿Quieres un conqueo, papi? Bueno, me han aguchido y sacarme, ya bueno. Aguanta quite. Paso que voy ardiendo. Vale. Ojo. Ah, ya se, si. Vale, he hecho una ya. Aguantate, no me ven. Vale. Podemos explotar. Joder. Vale, mani de bombac. Voy eh. Espera eh. Ya, voy. Eh, poño. Deja eso. Ahí va. Ahí va. San Diego. A ti, cuidado. Que me ha espado. Un level va a que Giovanni. No se puede. He visto un level más y... Incluso ese Minion oleada de Torre de Queno. Lo hago tan en el Cesar tú. Ya, 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 ya. Pero... Me he emocionado. Joder, me cago en el Cilean. A ver... Es que os voy a smite de... Sorry si ha sido la... Eh... Guardado si ha sido la de Qua. O sea, me vengo igual de Qua. Seguid eh. Chao. Eso ya me lo miro. A ver... Me salta lo de los pajaritos. A ver... Pajaritos por aquí. Pajaritos por allá. Pajaritos por allá. Prom, 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 prom. Y va a... Echica guardica. Andao. No me dejo ni una cosa. Voy. ¡Ven yad! O sea, tío, es que corre como un... Puto húbrico este cabrón. Mira. Vale. No me las pira. Me voy a ir a bot. A rankear por Cilean. ¡Viva! ¡Aaah! Como te odio, Cilean. Estás dando unas que te bastante sé. Mm-hmm. Vale. Mmm. Me pillo un pink. Un demaciano nunca sabe. Y... ¡Ven por cularte a Hun! Es que... A ver... Bestia Kaldi que se han igualado. Tío. Flipas. Eh, vale. Veñato Blue. Un minuto y medio de gankeo. Tengo el gankejo. Te doy el Blue. Vas a iniciar. Ah, va. Me da tiempo para gankear en bot. Echica así. A ver. Vale. Tengo que hacer esto porque si no... No me da tiempo. Joder. Que pesadito el siguiente. Un minuto. Su puta madre. Bueno, a ver si el Poppy puede... Ole, 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 ole. La leche es que está naciendo ahí. El Poppy. El Poppy. La, 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 la. Tiene rabo. Ya, sí. Acabito. Nivel lata, tío. Uy. Aquí. Aquí no hay. Vale, vale. Mira. Te dejamos el Pink aquí. Oh. Oh. Oh, vale. Echir, mi dios, eh, meni. Un guarda aquí. Y gankeamos aquí. Joder. Menudo. A ver, espero tú. A ver, espero. A ver, espero. No hay contra el jungla. Ni cago de una feitao poseo, tío. Si no. Es... Escorrido sin edibeo, tío. No soy level 6. MNAYO, ¿O qué? No, ya, ya. Si, ya sé. Ah, ya está, solto el. Ah, voy. Ahí va, mierda. Que grande esa. Esa E que he echado. Me cago en la puta. Eh, papi, 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 papi. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. Papi, 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 papi. Papi, 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 papi. Papi, 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 papi. Papi, papi, pei. Papi y no la aslepadísima. ¡Oh! 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 ¡Qué pelea! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Se lo ha marcado! ¿Dank es súper efectivo? Vale, es que voy a estar al diante ahorita. Seguimos a tener jungla que tengo así. Básicamente. Vale. Eh... De banco... ¡Jajaja! ¿Qué es verdad? Eh... Que esto no hay en tío que la va a ver este saltito así que no. Vale. O sea, a ver este... ¡Ah sí! ¡Ojo! Que guste... ¡Zila ni de energía! Eh... Sí, sí, sí. ¡Chitare, chitare! Vale, vale. O sea... Ni que... ¿Qué cosa...? ¡Hotia! ¡Uy! Vale, ulti gasté 10, pero bueno. Mucho río en día que no sé si que tú. Eh... Eh... No me tarde eso en milenio, porque no sé. Usted ya que ha buscado, no sé si ves que la... Venga antes de un ataque o no, pero a mar mío. ¡Joder! ¡Rapidito! Ya está. Sin que te voy... No sé. No sé. Con Batian Gatsi ahí. Me tío serio. Eh... Need money. O sea... Pero necesito 1400 de pasta. O sea, no puedo. Ague, 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 ague chavales, ague chavales. Ague chavales. Ague. 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 Ese flash, tío. Mi madre. Tío. Qué pena, tío, te ha fallado ya. Vale. Tío, este asistencivato, eso se vería. Vale, el día de hoy de hoy es, ¿no? Es útil a sacar. Vale. O sea que... ¿Alguien se ha pillado el red? Vale, el Kennen se ha pillado el red. Coño, y lo había intentado con el botel. Flipas. Tío, es que... Me voy a base, tío. No me da para comprarle esto. Voy a por el red. Uff. Andate con ojo. Andate con ojo, popi. Si no te van a conquistar. Bueno, ahí, tentaculo pasta mate yo. O sea que... Cinco de oro. Ojo, sí, sí. Oye, oye, oye. Algo es algo. Menos de una piedra, pero bueno. ¿Qué? Que menos de una piedra. Eh... En fin. Joder guay, tío. Jurás... Un día, tío. Chacate a la pobre. Este es la urx en Itzel. Bueno, las entradas, ¿qué hay? Vale, eh... En Itzel. En Itzel, ¿qué hacía? Ah, vale. Vale, gracias. En Itzel, pero este es lo que te da, porque si no me la va a liar mucho. Es decir, no me ha dicho eso, pero yo sé. Obetor si ahora nivellan, bo si chame, chas, lena Hola, papi Custé, cor, sinzao Hola, sinzao ¡Hostia! ¿Cuánto quita? Sinzao, ahora que a juten, eh Ojo, ya tenemos esquipe y nos enteramos ¡Ahí va! ¡Joder, tú! ¡Ahí va! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Escapavitek! ¡Joder, la papi cuánto daño tiene! ¡Qué cerda, tú! ¿Quieres irte? No, no, déjale, 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 déjale Ya estamos, shhh No, no hagas el shi, ¿no? Ahí con el flash no pasas, eh No te aviso No, 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 no Vale, vas aquí Es que tío, no hay nada que te manique en el tiempo, eh ¡Qué cerdo! No puedo. I need crabs of the river. The river of the night. Oh, oh, oh. No, no, no. No, 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 no. Eh, vale. Veranichok. ¿Qué? Oh, Dios. Voy abajo, me puedo hacer el crab. Luego hacemos el dragón. Yo lo veo todo. Me hago ahí una doble click. Y listo. Ni va a sonar. Es que que no le gusta hacer nada, ADC, tío. Sinceramente, no me gusta. No me gusta, tío. Eh, abajo. Y mi ping todavía sigue ahí. Bien ping pong puesto. Muy bien puesto. Ahí. Falta ahora. Vale. Y yo gankear aquí, no sé cómo, pero... Es que sin de aquí. He dicho que se repokea también, macho. Exacto. No sé yo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Qué buena el 3, tú. Se lo ha marcado. El gancho ese. Eh, eh, eh. Ahí voy. Tú rebotad. Me cago en mí. ¿Está quitando el ping? ¿Será perra? Buah, 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 buah. Ya, 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 ya. Ya te está entendiendo. Bueno, no hombre. A muerte no puch intimidar el men, eh. No, 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 no... Eh. Buena Thresh. Buena Thresh. ¡Ese gancho! ¡Ese gancho! ¡Ese gancho! ¡Ese gancho! ¡Hostia, menú bug visual! ¡Hostia puta! Aquí está un bug visual Para mis carguitas, yo lo necesito ¡Hola! ¡Ojo! Por si aca Vale, vale, vale ¡No, no, no, no! ¡No lo deis, no lo deis! Sí, vais, va idea Vale, esa ulti muy bien hechada Cuando ya estaba muerto ¡Ojo! ¡Echarra que en Filian! ¡Eh! ¡Al tío me remangado! ¡Eh! ¡No! ¿Orcio o qué? ¡Me la pela! ¡Ah, es! ¡Y tiene ID! ¡Vale! Vale, 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 vale ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga el red! ¡Que venga el red! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ellos queman! ¡Puto personaje! ¡Si! ¡Si! ¡Puto personaje! ¿Que dices? ¡Que venga el red! ¡Que venga el red! ¡Ellos queman! ¡Ellos queman! ¡Ellos queman! ¡Hustia la popi! ¡Es buena la popi en sí, eh! ¡Mira todo! ¡Si! ¡Jode macho! ¡Te he dicho! ¿Que tú quieres blue? ¡El tío sí! ¡Pues ahora te jodos! ¡Icluso es el tío que no es! ¡Toda la pesca! ¡El chaval este está zumbado! ¡Vienes a por blue! ¡No! ¡Me lo aspiro! ¡Ah! ¡One by no! ¡Tres! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Pues tres ya está muerto! ¡Vai! ¡No te jode! ¡Viva! ¡Asco! ¡Tres! ¡Asco! ¡Tres! ¡Macho! ¡Así! ¡Así me da un poco de mana! ¡Y! ¡Me piro antes! ¡Lo tengo que hacer devorador! ¡Hala! ¡Hala regala, eh! ¡Devorador! O sea, blue... ¡Eh! ¡Ojo! ¡Joder! ¡Pobre Kenan! Pobre Kenan Bueno, nada voy, eh Voy, voy, voy a mid Voy a mid Vale Vale Vale, veste devorador iruan, chica Tanikama iruan Oye, eso es buena señal ¡Onda! Espérate, que esmaiteo el esto ¡Onda! Los pajarillos y... me los hago En el paso Tío, tengo que cambiar de... Se me está quedando el brazo... ...mongolado, tío Besuave y Andachate, tío Con el triunfo Sin favorción Eh, ojo, eh, ni habita ni chac Hostia, la papi que creo que se la marca Hostia, casi Y se montó la partija de aquí, eh Venga, harán ¡Vamos! Quince... Hostia Rengar, vale Eh, uff, vale, no he hecho ganar... Guarda, a mí Están muertos ¡Nooo! Bueno, no tuve eso aquí... Las kills quedan en casa, tío Muy bien Hostia, que trajardeo ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! 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 ¡Yo sí! Jajaja Hostia, allí, 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 que te matan Te matan ¡Esto está controlado! Jajaja Jajaja Adiós Jajajaja ¿Y si? ¿Y si? Vale Eh... Nanananananana Yo quiero un... Guinso Si señor Jajajaja Eh... Vale Un Guinso y un arco de corvo Sí, 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 sí Yo lo veo Tío, un poco de... Un poco, ¿no? O sea... 1-14 Hostia Sí, tío, con 1-14 ¡Ah! Hostias Es que... Global, global Eh, flipa O sea, pi... Es que... Nazca mate, tío Si son putas A ver Aureko ya bastante Nazca haría vago, ¿eh? League of Tanks Tal, ya... Pfff... Otro mundo Madre, irás teniendo si te lo pasas teta, pero luego... ¡Uh! A ver... Mil, please Bye, Mil, please La he helado y casi me ha reventado Es que recupilla ni que la cara Vale, bye, si... Ni le salto una bolenda o me cago en Casi... O sea, he hecho que me niñorra, eh Ojo Tú... El Thresh este se lo están marcando, eh O zona, eh ¿Qué? Uf... O no Vale Pfff... Agur Sí... Ni te llevas a... Vale, está bien Ya está, voy a investigar Pfff... Eh, venga, sí Ya te atoré que mate, sí, ¿o qué? Casi, eh Vería un sub-render Echú, aquí Eh, tío, sería Te atoré, tío Tocando a los huevos No hay que este besito de la madre, tío, p***... 19 cargas Y en eso es sin... ¿Meñato? ¿No hay que ir o no? ¿Bestia? Sí, bestia Ah Eh... Tío, que es que... Me da cargas, tío, es solo por eso Tío, que es que me da cargas, tío, es solo por eso Va... Se quedó un poco de acá, así que... Ah, va a ver Pero eso, o sea... Meñato, te revienta, eh... Chino, si te lo haré que te digan Ojo, chino Ojo, chino Vale Pues aquí, papi Ah, tranqui, tío Hola, aquí, Leon 26 cargas A minuto 20, de puta madre, chaval Ole Eh, drake Tú, voy de carga Porque me toca, eh, la hostia Sí, 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 papi ha sido hasta el culo Agur Mierda, oye Un 700, venga Acabo esto, me voy a hacer Eh, en Thresh, ¿aldeclado un ruabito? En Bishkot Un anti-guardo Mierdas de estas varias Tío, tío Tío, tío Me dejó una guarda, jeje Tío, el Thresh este es bueno, tío No, pero nunca Che A ver, Riona, eh Maestro irá a 5 elcha que ha cambiado Venga, hala Ya está, he buscado a Bishkot Joder Joder, ando he buscado, eh Se, el devorador Ay ¿Qué? 20 ¿Quién es la cuarta que hay blue, tío? Hijo de puta Eh, CD Vale Vale, da En el Gia Pishka que yo maté Que la co... Que maté yo que la co... Pues eso, tú Oye, puede... Puede... Puede spamear más las habilidades, oye A mí me rinde más Ya estamos Vamos, llora. Puta aquí, no me da miedo. ¿Habéis visto el hecho que no hay niñones de Titan, eh? Ufff. Uaah, que folla. Guadalupe se ha caído. Este era... Que voy, paso, que voy a ir viendo. Ese ya te ha, popi. Hola. Ah, no te voy. Ah, que cerdos. Que cerdos, me lo estaba marcando. Joder, tío, que me he flasheado. Pana. Cabrones. Nacía yo, era mía. Ah, 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 ah. Casi. Olis. Joder, que cerda. Igual no meto ni nada, eh. Igual no estás fedeado ni nada, eh. Igual no estás fedeado ni nada, eh. Igual. Vale, os sondo. Miratos, ven aquí. Me cago en tío. Que se jodan. Ostia, te mueres. Ostia, tú que muero. Ostia, tú que muero. Por tonto, es que... Mereces igual, eh. Echela, echela, ebluita dicha aquí. Ay, ahora se supera un poco de vida. Ay. Cosa más tonta, tío. Casi palmo habité. Dios. Un poco de suscriptor de troll moment. Ja, 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 ja. Agur. No hay nada. Ja, ja, ja. Bien, ya tengo existencia. No, no. Casi estás muerto. Celia, dale una bomba, please. No. Un Borat y Pino no, ¿qué? Me lo veo venir. Coño. Oh, mierda. Eh. Me han inicio aquí. No me jodas. No he hecho el KS, ¿qué dices? Uno veinticuatro. Tres ya que tanica y más video. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Que puto asco. Ja, ja, ja. Es que vaya puta bot. ¿No? Si va. Marcao. Oh, tía, oh, tía, oh, tía, oh, tía. Tune, 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 tune. Eh, eh, eh. Mira guay. Joder, ¿otra vez? ¿Otra vez? Tío, ¿por qué? Que te pires. Pongola. ¿Por qué me ha dado el puto silence en plan, tío? Yo flipo. A la. Eh, eh, eh. Uy va. Uy va. Uy va. Uy va. Te viene el gate, te. Estoy bajo. Venga. Muerto. Ahí va. Uff. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. No, 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 no. No. A ver. ¿Quién ha muerto? Ah, y a Cowwise. Tienes que ir. Tienes que ir. Sí. Yo te reporto 5 veces si quieres. Oh, ca... No. Vale. Gracias. Adivinado, wey. Satanás de auto-pichajeo. Ojo. Y... Pfff. Tpeat. Wow. Que en el merdiu veres, eh. Joder. Surrender. Ya estará tardando. Pfff. Se apoya tan a nituan, tío. Vale, esto muro. Y así es. ¿Cómo se carrilea una partida? Jaja. Como se estompea. Qué puto asco. Joder, es que estomp... Ya...